Creo que es uno de los referentes que tiene que, de alguna manera, jugar un papel importante para garantizar que podamos recomponer nuestro partido, recuperar la iniciativa. Creo que Inflam y otros gobernadores, ahora pienso en Kicillof, en Quintela, la gente que ha mantenido una coherencia, necesitamos que el partido justicialista tenga estos referentes que además gobiernan en provincias en las que el justicialismo ganó. Bueno, esos son los que tienen que tomar el timón.